Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz jueves. Ay, el solecito, pero no. Vamos a poner este paquete para que se lo lleve el correo. Amanecimos hoy. Cielo despejado, el señor sol por allá. Oh, esto es lo que les iba a mostrar el otro día. Ese me lo traje de Hobby Lobby. De $30 me costó ya $9. Y ese lo puse ahí. Vámonos. Acá está. Mi esposo. Bueno, bueno, se está apagando la pantalla. Vamos a desayunar aquí en nuestro lugar favorito, en Kraken Barrel. Vamos a entrar a desayunar y después vamos a ir a los lugares que tenemos que ir. Ahora sí, los saluda mi esposo acá. Hola, aquí. Vamos, que ya nos pica la tripa. No sé, café. Comer café. No he tomado nada, 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 nada. Tuve una cliente en la mañana y bien tempranito. Y nada más me levanté a echarme un baño, arreglarme, pero no quise tomar nada porque ya sabía que... Ahorita acababa de ir para acá. Ahorita acababa de ir para acá. Ya está, ya son nueve y media. Desde las seis de la mañana ando arriba. Miren qué bonito el árbol de Navidad. Miren qué bonito el árbol de Navidad. Miren qué bonito el árbol de Navidad. Ay, ya me voy cayendo. Vean, ya tenemos aquí el menú. Y vamos... ¡Qué! ¡Gracias! ¿Puedo darles un poco de una bebida? ¿Pobre? ¿Pobre? ¿Estás listo de comer o necesito de comer? Solo aquí es tomar el café así con leche y sin azúcar Esta es de mi esposo mi cafecito, le pongo tres de estas lechitas y no le pongo nada de azúcar esa es la única manera en que yo lo tomo Vean chicas lo que nos vamos a deleitar ahorita así que provechito buen provecho a todas Miren que bonito como adornaron aquí de la chimenea el árbol Qué bonito se ve Miren los botitos de bebé Uh, sí Lo de bebé Hay muchas cosas bonitas aquí Miren ya se viene el frío Y ya se viene el frío No No Vean, aquí llevamos lo que quedó Porque no, no nos lo acabamos Miren que bonitas Aquí venden ropa bonita Vean estos que hermosos están Nos va a llegar frío, chicas Nos va a llegar frío Ya Vean, venimos a este mall Y, ay, ay, ay Se desenfocó, ahí Venimos a este mall y está haciendo viento Vean, ahí en las palmeras Está haciendo viento y ya se puso nubladito Según el pronóstico de lluvia Para en la tarde Pero está bien así que no haga mucho calor Vean qué viento está haciendo Vienen a estar de payaso Miren qué bonito decoraron Los moños A lo mejor pusieron un arbolito allá adentro Mira Vamos a comprar unas cosas acá Que vamos a buscar Algunos regalos también Para que nos puse ya Almorzados, rico Barriga llena Corazón contenta Alvin Klein Para acá Ajá, sí Tóquese Las Timberland Esas están bien bonitas Bien, bien bonitas Y yo tengo las Tengo gotas para estrenar De puro De puro zapato Creo que es la Oh, no, no Es la que está Como la que está en el foro Mira, casi como los que te compraste Vean, las palmeras tienen lucecitas Todo hasta arriba Miren qué bonito Acá en la fuente Oh, ahí ya está Ajá, ahí está la tienda Pero tiene buena ropa Sí Ya ves que en Costco Venden mucho de esta marca También ¿Quieres bajar a ver? Bueno Este tipo de suéter Me gusta mucho Mucho, mucho Este material Bueno Yo estoy todo Para el Navidad Todos los felices Y los deseos Y lo quiero Todo Desde las luces Hasta la mistleta Entramos aquí Al Apolo Miren lo del baby Es Oscar A ver si encontramos algo Aquí para Scarlett Vean la otra fuente Esta es la otra fuente Hice en monedas La fuente de los deseos Seguimos Seguimos por acá Seguimos por acá Viendo Aquí está la tienda De Michael Cox Esa es la que tiene Ah, parecida Vamos allá Lali Vives ¿Quieres pasar? Tengo que me gustan Grandes Para que les quepa Todo Miren que bonitas Las bolsas De Que bonitas Las bolsas De couch Bien Que bonitas Están Huele bien rico Sigue el viento Miren acá Otra fuente Este es el mall De las fuentes Aquí seguimos Está bien rico el clima Ahorita para andar afuera Caminando Este Sigue haciendo bastante viento Está bien rico el día Todo de viento Vean Sigue haciendo viento Y ahorita pasamos Al baño Y la gente se me queda Viendo medio raro Porque traigo la cámara Pero Pero vamos a seguir Vamos que queremos Pasar al baño Acá llevamos las cosas Aquí llevamos las cosas Miren que rico Que rico viento Hay pronóstico De lluvia Vean Acá estoy Ay No hay esposo No se hace Hay mucha bota Miren estas botas Aquí En Old Lady Se vieron bonitas Ajá Están bonitas Están bonitas Están bonitas Están bonitas Y los pantalones Las pijamas Por acá De vez Están los de niñas Acá miren Para acá De vez Están los de niñas Y vean La última fuente Por eso les digo Que es el mall De las fuentes Esta es la última fuente Que hay No se si para allá Todavía hay otra fuente Pero es la tienda De las fuentes El mall De las fuentes Vamos a pasar aquí A ver Si encontramos algo Playeras para Scarlett Y las gemelas Ok Ya me instala Express Factory Que buenos vestidos Con mucho blin blin Aquí está La tienda Hollister Y acá adelante Vamos a entrar A la aeropostal La que está ahí Vamos a entrar acá Terminamos Terminamos Ahora sí Vámonos a comer Porque ya tengo hambre Mi esposo dice Que él no Pero yo sí No, yo estoy Estoy llenísimo Todavía Pero yo tengo Hambre ya Yo creo que el carro No estamos para allá No estamos para allá Y ya Nos vamos Lo último era De las gemelas Y es que Le ya encontramos Así que Vámonos Y no tarda Ay Se me activó el zoom No tarda en llover Vámonos Creo que era de este lado Allá Ahí está Sí Ahí está Sí ¿Quieres manejar? Sí Última parada Este ya lo conocen Mira que van a abrir Ahí de pollo Aquí siempre huele bien rico Las veladoras Ajá Las lucecitas bien finas Mira esta verde Está bonita Ay Ve la tela Está suavecita Y así ya nomás te doy Lo que falta Ah pues va a quedar Casi igual Sí Es verdad Ya salimos Y la tentación Vean Mi esposa acá Me está esperando Pero ya salimos de acá Vean chicas Yo he visto que han puesto muchas Miren Estas máquinas Que Aquí puedes comprar Pestañas Vean De estas también Y miren de Dejas de punto He visto mucho esta idea Ahí en En TikTok Dicen que le deja dinero Ok chicas Ok chicas Última parada Aquí Johans Me encargaron las playeras negras Así que eso es lo que ando buscando Y todo Vámonos Ahora sí Ya Sí es todo Mira que bonito Este verde me gusta Ya es todo Ahora sí A la casa A la casa Para casita Para casita Descansar un rato Comer y alistarnos Para trabajar Ok chicas Listo Ya estamos aquí en la casa Ya llegamos Ya es tarde Son las tres y media Y ahorita voy a sentarme a comer Mi esposa dice que él todavía no tiene hambre Pero yo sí voy a sentarme a comer Y ya después acomodo Algunas bolsas Porque otras las voy a dejar ahí Porque no son regalitos Y hay que Hay que Envolverlos Así que se van a quedar ahí en la bolsa Ya para una noche que tenga Disponible para envolverlos Pues me pongo a envolverlos Pero los voy a Las voy a dejar así en su bolsa Y voy a comer Mi clienta la tengo a las cinco Así que tengo Un Espacio disponible Para descansar y comer Y voy a checar a ver si ya se subió el video Que les dejé subiéndose Para el canal de Brock Y van un 84% Pero cuando se apaga la computadora Cuando se Si se Se apaga Pues ya Ahí Deja Entonces ahorita voy a checar Si si se alcanzó a subir O todavía le hace falta un poco Los perritos ya salieron también Está tronando Ya se escuchan los tronos chicas Vean como se puso el cielo Vean nada más Si estaba pronosticado lluvia Porque esta lluvia nos va a traer el frío Y es Hay truenos tremendos Otro estoy sacando acá el reciclaje Pero vean esto Y saqué a los muñecos mozos Estos siempre salen conmigo Siempre salen conmigo ¿Verdad? Si cosita O sea me da risa Porque ella sale Brincando No hombre Echa la mocha Como chapulín Y el otro Como está gordito Sale corriendo bien chistoso Jejeje Ahí va Ahí va Ya su patita Ya gracias a Dios Bien Solamente es quitarle los puntos Pero me dijo la Su veterinaria Que no hay problema Que después de El 26 Según para el 28 Me dieron la cita Así que el 28 Lo llevaré a que le quiten sus puntos Ya hizo 15 días Mi dandino mozo ya Recuperado Gracias a Dios El 100 Y la otra contenta Porque ya ahora si corren Y juegan Y andan de aquí Para hallar los dos Ya no les estorba el cono Jejeje Déjenme tirar el reciclaje Esperen ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? No tengo nada No tengo nada Oigan Y las nubes Están moviendo bien rápidas No sé si la cámara La aprecia Pero las nubes Con el viento que hace Las nubes van Vean A ver Me voy a quedar Así quieta A ver si se ve El movimiento de las nubes Ahí Se está moviendo bien rápido Acá Ya vine a prender Mi arbolito Mi manguera Vean 15 de diciembre Hola Mi clienta de la mañana Me dejó su Su Catálogo de Vean Me quemé Ni les había platicado Su catálogo de Mary Kay Por si alguien de mis clientas Está interesada En comprar algo Pues aquí me dejó Ella Acá atrás Trae su número Y su teléfono Por si alguien Le quiere ordenar Le digo Si usted déjalo Ahí no hay problema Hay que lo vean Jejeje No sé si les mostré Este me salió En la cajita Creo que fue del 13 Del No Del 14 Ya la verdad Ya ni sé Pero creo que fue del 14 Diciembre 14 Acá preparé mi manita Para hacer un diseño Le quité estas uñas Pues ya tengo todo listo Hoy trabajo Tengo dos citas De Tengo dos citas De pestañas Entonces De pestañas De uñas Así que Las dos últimas citas Que tengo ahorita Son de uñas La de la mañana También fue de uñas Y ya mañana Empiezo otra vez A trabajar Temprano Gracias a Dios Y pues A darle A darle A darle Al trabajo Chicas No voy a terminar No voy a estar terminando Tan tarde A comparación Del año pasado El año pasado Los últimos dos días Creo de diciembre Antes de navidad Los otros dos días Y terminé A las once y media De la noche Este año no No di citas Para terminar Tan tarde Porque El cuerpo Se cansa Y me acuerdo Que la navidad pasada Cuando nos fuimos A la casa De la tía De mi esposo Ya era Media noche Y yo estaba Haciendo el sillón Como que ya me quiero Y ya esperamos La media noche Nos dimos El abrazo Y todo Y le digo A mi esposo Yo tengo muchos sueños Estoy cansada Vámonos Y no quiero eso Porque pues Ni se disfruta Entonces Dije no Esta vez no voy a dar Citas De empezar De las seis de la mañana Y terminar hasta Once y media de la noche No Ahora me lo voy a ver Más tranquila Ya empezó a llover Voy a Uy Miren que bonitas Se ven mis luces Tiki 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 Como talía Tiki 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 Vean Ya empezó a llover Ahí pueden ver Las gotitas Y esta lluvia Chica Nos va a traer El frío Y para navidad Va a estar frío Así que a sacar botas Ay botas Chamarras Y de todo Vean ahí Están viendo El perrito All the happy smiles And the wishes And I want it all From the lights To the mistletoe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!